Vamos al libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a posicionarnos ahí y voy a explicar de lo que vamos a hablar. Mateo 7, ¿sí? Está terminando el sermón del monte, ¿verdad? De a poco va terminando el sermón del monte que comenzaba en el capítulo 5 de Mateo y el Señor, el Señor Jesús en este capítulo habla específicamente y el título de Reina Valera dice el juzgar a los demás, ¿verdad? Si se fijan en su Biblia, Reina Valera dice el juzgar a los demás y empieza y habla en estos versículos sobre la relación entre los cristianos o la relación entre los hijos de Dios, ¿cómo tendría que ser? Entonces de eso quiero hablar con ustedes hoy y también vamos a tocar un poquitito de la relación no solamente de los cristianos sino la relación también que podemos tener con el Padre, ¿verdad? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma de acercarnos en oración? ¿Qué fue lo que el Señor Jesús nos dejó, verdad? Esa seguridad que nos dio en la oración, ¿sí? Y vamos a ir desmenuzando esto y a entender un poco más, ¿les parece? Dice la palabra de Dios, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén, gente. A ver. Para empezar, ¿verdad? Tenemos que aclarar una cuestión. Acá cuando el Señor habla de no juzguéis y tenemos que aclarar porque parece obvio, pero tenemos que aclarar muchas veces también lo que es así sencillo. Acá el Señor Jesús nos está hablando de las instituciones encargadas para juzgar o llevar adelante pleitos, ¿sí? No está hablando de ese tipo de instituciones y tampoco está diciendo o está dejando de lado a los jueces. No tiene nada que ver con eso. Me parece medio ridículo aclarar, pero créanme que hay gente que defiende a partir de acá de que las instituciones que están encargadas de llevar adelante los juicios, ¿verdad? Mantener el equilibrio en las sociedades no tendría que existir porque el Señor Jesús dice así. Y no es eso. No tiene que ver con ese tipo de relación. Tiene que ver con la relación entre los hermanos, entre los hijos de Dios. Jesús dice, en los capítulos y versículos anteriores a este que leímos, el Señor Jesús trata con el, va, hay un proceso, ¿verdad? En el sermón del monte, donde el Señor trata por ejemplo, primeramente con el carácter del cristiano, con la influencia que debe tener el cristiano cuando nos habla de ustedes son luz y sal, ¿verdad? Entonces habla de la influencia, la justicia del cristiano, ¿verdad? También habla que nosotros tenemos que tener, mejorar la justicia que tienen los escribas, ¿verdad? Y los fariseos, por ejemplo. Y también va hablando y dice la piedad. También habla de la piedad, la forma en que nosotros nos acercamos al Señor. En nuestra oración, ¿verdad? En la práctica del ayuno, ¿cómo tendría que ser? ¿verdad? Nos va explicando y nos va enseñando. También habla de la ambición que tiene que tener el cristiano, ¿cuál es la ambición? ¿Cuál es el equilibrio y la medida correcta? Y llegamos al capítulo 7 y habla de la relación. Es tan importante como los tópicos anteriores hablar de esto, de la relación. Pues la vida cristiana no es un tema o un asunto individual, ¿sí? Aunque nosotros llegamos a Cristo y entendemos que la relación primera es vertical, ¿verdad? El Señor y yo. Eso es lo que Jesús dice en el primer mandamiento que Él menciona, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser, ¿verdad? Es algo vertical. Pero inmediatamente habla de este segundo mandamiento donde dice, ¿verdad? Entonces es importante escuchar y entender lo que el Señor nos habla a partir del capítulo 7. Es importante como los tópicos anteriores hablar de esto, pues la vida cristiana no es un tema o un asunto individualista, sino más bien comunitario. Y las relaciones dentro de la comunidad es un asunto de suma importancia. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga, con esto que estamos leyendo, de demostrarnos que la iglesia no es todavía el cielo. Que en la iglesia estamos siendo construidos, reconstruidos, estamos siendo sanados, estamos siendo enseñados. Está el Señor sacando esa basura que podemos tener en la mente, ¿verdad? Y llenarnos de su verdad. Está tratando con nosotros. Pero la realidad y la verdad es que somos imperfectos todavía. Y en esa imperfección somos emocionales, nos enojamos, nos airamos, tenemos hábitos que nos están bien, formas de responder o de comportarnos que no es la correcta. Entonces, evidentemente, en una comunidad cristiana van a haber problemas. Eso es lo primero que vemos a partir de este capítulo. ¿Por qué el Señor va a decir entonces que nos juzguemos? Porque evidentemente hay personas para nosotros que se están comportando de una forma que no es la correcta. Ahora, ¿qué es lo que queremos entender con esto? La relación con un hermano en cuyo ojo podemos mover una astilla. Eso es lo que dice el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Ayudarlo. Eso es lo que vamos a entender hoy, ¿verdad? Es ayudarlo, no es juzgarlo hasta el punto de desecharlo. No, esa es la idea. Porque acá estamos hablando de hermanos, ¿sí? No entramos en el versículo 6 donde el Señor dice no deis los santos a los perros. No. Esto sí es fuera de la iglesia. Pero hasta el versículo 5 estamos hablando de la relación entre hermanos de una congregación, de una iglesia, ya sea visible o invisible, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. La relación con un hermano cuya situación es errada o complicada. Su comportamiento, sus reacciones, algo que está equivocado en él y que vos te das cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cómo actuamos con eso? Y también vamos a ver la relación con nuestro Padre Celestial, a quien venimos en oración confiados en que nos dará solamente cosas buenas. Acá ya les aclaro y les repito otra vez. Venimos ante Dios en oración confiados, sabiendo o entendiendo que Él nos dará cosas buenas. ¿Estoy diciendo que nos dará las cosas que nosotros queremos? No. Es diferente. Las cosas buenas es diferente a decir las cosas que yo quiero. Y vamos a ver por qué. Pero antes de llegar ahí, entonces vamos a ver un poco nuestra actitud hacia nuestro hermano, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud hacia nuestro hermano? Punto 1. Jesús no espera ni lo da por hecho de que la comunidad cristiana sea perfecta, lo que dijimos, ¿verdad? Por el contrario, Él da por sentado que habrá quienes procederán mal y que esto va a dar lugar a tensiones, a problemas de relacionamiento, ¿sí? Ahora, mientras me voy hablando de esto, no quiero que te acuerdes del hermano este, ¿sí? Mejor agarra un espejo y mírate, ¿sí? Porque esa es la idea, que la palabra de Dios y que Él nos confronte, ¿sí? Que te habla a vos. Dejale a tu hermano que Él escuche otra vez si no vino, que escuche la predica en algún momento, ¿sí? Esto tiene que ver con vos y Dios. ¿Amén, gente? ¿Sí? Entonces, hay problemas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las preguntas que surgen a partir de esto, de esta verdad que dijimos? Hay problemas en la iglesia. No estamos acá todos los perfectos. Hay algunos imperfectos, ¿verdad? ¿Cómo debería un cristiano conducirse con un hermano que se ha portado mal? ¿Cómo? ¿Ha dado Jesús instrucciones sobre disciplina dentro de su comunidad? ¿Nos dejó Él algo en esto que estamos leyendo? Claro que sí. La respuesta es sí. Por lo que pudimos leer en estos versículos, Él prohíbe dos formas y recomienda una tercera o una forma como para acercarnos y llevar adelante esta situación, ¿sí? Dos formas en las que prohíbe. Por ejemplo, las palabras no juzgues a nadie son bien conocidas, no juzgues, ¿sí? Pero así también son mal entendidas, con el punto de que habíamos hablado, ¿sí? De que no tiene que ver con una institución humana que tiene que ver con la corte legal, ¿verdad? Ya aclaramos eso. Ahora, tampoco el no juzguen tiene que ver con un mandato de suspender nuestras facultades críticas hacia otras personas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Él te dice no juzgues, pero eso no quiere decir de que vos entonces no veas lo malo que está haciendo tu hermano, de que te hagas del desentendido, de que por el carácter que tenés, porque también está eso, el carácter que tenemos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy de a poco, el Señor me está cambiando, porque yo vengo de ese mundo donde yo soy indiferente, indiferente. Acá pues se pueden estar peleando, matando hacia acá, que a mí no me molesten. ¿Quién es así? No levanten la mano. Pero hay gente que es así, no le importa. Y ese no le importa, hasta está tu entorno, tu familia, tus hijos, tu esposa. No te importa, no te importa. Vos trabajas, vos sos respetuoso, vas a hacer lo que tenés que hacer y que ya no te molesten. No quiero pedir otra vez que levanten la mano, porque... Pero soy así, o era, ¿verdad? Entonces el Señor te dice, no, pero anda un poco, Omar, porque me viene como anillo al dedo esto, ¿verdad? Si acá me dice el Señor, no juzgues, entonces perfecto, listo, que pase todo lo que tenga que pasar a mi alrededor, total, yo no tengo que juzgar. Pero no tiene que ver con eso. Claro que nosotros tenemos que tener esa facultad crítica, en el sentido de estar atentos y saber cómo corregir. Eso sí, saber cómo corregir. Dice, y volvernos ciegos a sus faltas, ¿verdad? Es como que no vemos, fingiendo que no nos damos cuenta o que no existe tal cosa. Entonces, lo primero, el Señor no te está diciendo con esto de que se hagan cosas malas a tu alrededor y que vos no digas nada, no. Tampoco habla de rehusarnos a discernir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Tampoco dice esto. Porque nosotros, gente, estamos llamados a primeramente conocer la verdad y esa verdad nos hace libres. Pero no nos quedamos solamente con esa libertad. Spurgeon decía, es ridículo pensar que uno se salva para irse solo al cielo. Sí o sí, el cristiano en algún momento de su vida transformada tiene que sentir una carga por hablar de su fe, por corregir en amor el error. Entonces, este no juzguéis no tiene que ver con esto que estamos hablando. Tenemos que estar seguros de esto. Porque el hecho de que Jesús habla acá tiene que ver con integridad. En todos los pasajes que habla, ¿verdad? En el sermón del monte. Él está hablando de integridad. Y vemos más adelante que dice que odia la hipocresía. Entonces, si nosotros nos comportamos como si fuera de que nos escuchamos, nos vemos, nos sentimos, no nos importa y no tenemos esa capacidad como cristianos de corregir el error, entonces lo que estamos haciendo es mostrando poca integridad o estamos siendo hipócritas. Nosotros estamos capacitados para emitir juicio de valor. Gente, créanme que es así. El cristiano, en su proceso, donde va siendo maduro, tiene que tener esa capacidad de emitir juicio de valor correcto, equilibrado y con amor. Tenemos que pedirle al Señor esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. A medida que vamos siendo santificados, vamos a ver cuestiones así más profundas y más finas, ¿verdad? No solamente ese pecado que llama la atención y que destroza todo. No, pecados de carácter, por ejemplo. Todo eso el Señor nos puede mostrar. Y si tenés el carácter de Cristo y sos maduro, está llamado a emitir juicio de valor en el sentido de atacar eso que se está haciendo mal. Entiendo, por ejemplo, que en el sermón del monte Jesús nos habla de desarrollar una justicia que supere a los fariseos. Eso habla en el sermón, ¿verdad? Justicia que supere a los fariseos. Hacer más que otros en la forma, en la norma de amor que adoptemos. Nos llama a que nosotros, en esa norma de amor, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Nosotros todo lo hacemos a partir de eso. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra con el perdón y con lo que hizo? Dice la palabra de Dios que Él envió a su propio Hijo para que venga a morir por nosotros. Eso es una muestra de amor que lleva a la acción. Entonces nosotros, en base a esa norma de amor que el Señor nos enseña, nosotros tenemos que tener una justicia que sea superior al de los fariseos. Donde ellos imponían una regla y esa regla se tenía que cumplir, pero se mostraba desde el exterior que eso se cumplía. No llegaba al corazón. No era algo que salía de hacia adentro para afuera. Era una justicia que era llevada solamente por cumplir la ley. No había un cambio de mente ni de corazón. Pero el Señor supone que nosotros como cristianos tuvimos ese encuentro con el Señor. Entonces tenemos y estamos capacitados a medida que vamos caminando en Él a tener esa norma de amor, a movernos en base a eso. Entonces tenemos claro que Jesús no estaba aboliendo las cortes legales y tampoco estaba prohibiendo la crítica. Tenemos ya eso bien definido. Él nos dijo no juzguen, no vean, no miren, no pasa nada alrededor de ustedes, que ellos se maten y ustedes sigan adelante. No, no dijo eso. Ahora, ¿qué quería decir entonces con no juzguen? ¿Qué quería decir con eso? Lo que Él prohíbe es la inclinación a la censura. Inclinación a la censura. El cristiano es continuamente crítico en el sentido de sus facultades de discernimiento. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso. Él te llama a que vos sí seas crítico, ¿verdad? Normalmente y que con las facultades que el Señor te da, ¿verdad? Puedas entender esto. Ver lo que se está haciendo mal, intervenir. Pero no te pide que seas el juez en otras palabras. Él no te pide que seas el juez en el sentido de censurar algo, de destrozarle al hermano que hizo mal, ya no darle una oportunidad. Esas son cuestiones que se le tiene que dejar a cargo de Dios mismo, no de nosotros. Y acá no estoy hablando del orden que pueda haber en la iglesia en el sentido del liderazgo y todo lo que tiene que ver con eso. Estoy hablando de la relación entre los hermanos, ¿verdad? Evaluar críticamente a las personas, eso sí. Ahora, juzgar con dureza, eso no. Porque, ¿saben qué? El carácter que tienen las personas que juzgan con dureza, por ejemplo, son negativos, destructivos, intolerantes. Buscan la falla, buscan, son expertos de solamente ver las fallas de su hermano y no ver las bondades que pueda tener. De ese tipo de personas estamos hablando acá. Y si sos así, que el Señor sea el que entonces obre en tu corazón y que corrija eso que está mal. Porque no estamos llamados a eso. No estamos llamados nosotros a ser negativos. Todo lo que se presenta en un proyecto, vamos a hacer esto, y vos le ves todo la parte negativa. Te hablan de un hermano que necesita restauración de esto, esto y vos, no. Este ya no cambia. No hay caso. No tiene que dejarle luego ni que venga. Así es. Destructivo. Buscar la forma de destrozarle y de eliminarle a esa persona. Y muchas veces eso pasa porque nos movemos desde las heridas que podemos nosotros traer del pasado. Nos movemos en base a lo que nosotros somos. Y vamos a ver acá en el texto eso. Porque tiene que ver con eso también. Porque vos sos así, no podés perdonarle a una persona que es de la misma forma. No, esto es, no es fácil gente. Intolerante. Busca las fallas por donde sea. El cristiano no debe ser hipócrita. Punto uno. Como seres humanos imperfectos, tenemos la capacidad intrínseca de ver los pecadillos. O los pequeños pecados que puede tener una persona. Así el Señor dice. La paja que está en el ojo ajeno. Nosotros somos capaces de ver eso. Pero dejamos de lado y no vemos nuestros pecados más graves. Eso es lo que el Señor te dice. Y ahí es donde Él te dice no seas hipócrita. Déjate de ver lo que, algunas situaciones que está mostrando el hermano de comportamiento, de hábito, de reacciones, ¿verdad? Donde vos le juzgas con todo el peso de la ley. Y tu comportamiento duplica lo que Él está haciendo. Pero contigo mismo vos tenés paciencia. Cuando nos comparamos con los demás, nos resulta imposible ser objetivos e imparciales. Cuando nos comparamos. La misma situación, el mismo problema, la misma reacción, el mismo hábito te muestra al otro. Pero vos lo haces y tenés, siempre tenés una explicación. Siempre son los otros, son los culpables y no vos. El pirebaí del barrio y vos sos el segundo pirebaí del barrio. No, pero vos tenés, porque viste que tus hijos luego te llevan hacia ahí, tu esposa, nadie te comprende. El laburo que tenés, la presión que tenés en el trabajo, el jefe que te tocó. Mil cosas podés decir. Pero el otro viene con ese mismo nerviosismo que vos mostraste días atrás y a ese le destrozás. Es difícil para nosotros ser objetivos en ese juzgar que habla el Señor. Tenemos una visión alegre, dice el material, una visión alegre y optimista de nosotros mismos. Y una perspectiva áspera de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos miramos y podemos decir, fuerza, Dios, te acercá en oración al Señor y le pedís que Él te cambie. Y está bien, ¿verdad que sí? Es lo que tenemos que hacer. Pero cuando ves el pecado del otro, similar al tuyo, ¿qué le decías al Señor? No quiero ni escuchar tu oración. ¿Qué le pedías al Señor? Que desaparezca. Y miren que yo estoy siendo bueno, estoy hablando de un vecino, ¿sí? Que puede que esté a 50 metros de tu casa, pero pasa también que está ahí al lado tuyo. Ese tipo que no quería venir a la iglesia y que por fin está viniendo, pero no está mostrando todavía la conversión que yo quiero. Ah, este tipo, ¿cuándo es lo que va a cambiar? Dios mío, qué duro que es. Le voy a arreglar. Era eso a Argel. No le tratás como tiene que ser. No le das una oportunidad. No tenés paciencia. No mostrás benignidad como el Señor. El amor se te fue del diccionario. Así es como muchas veces nos comportamos. ¿Le escuchaste a Él opinar sobre vos? ¿Escuchaste lo que Él piensa? Sus luchas. Su historia. Sus heridas. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, todo eso sale ahí. Estamos dispuestos a poner todas las situaciones que me llevaron a este comportamiento. Pero cuando es el otro, no hay perdón de Dios. Exaltarnos a nosotros mismos a costa de desacreditar a otros. También. Es una forma que tenemos de fortalecernos, de animarnos. Y nos está bien. Nos está bien. Nos está bien exaltarnos. Porque vemos las imperfecciones de la otra persona. Y vos te acercás como que sos el entendido. Pero realmente lo que estás mostrando es simplemente orgullo. No lo haces por amor. Lo haces para mostrar ese carácter cristiano que tenés. Lo apropiado es dejar que el Señor nos examine. Si estás pensando y decís a la pistola, es cierto, tengo que cambiar algunas cosas. Bueno, es el Señor el que tiene que examinar tu corazón. Así decía el Rey David. El Rey David le pedía al Señor que examine su corazón. Hasta lo más profundo. Y que vea qué es lo que había ahí dentro. Porque muchas veces, así como estábamos viendo, nosotros no tenemos la facilidad de verlo con los ojos del Señor. Porque nosotros lo vemos desde nuestra óptica y dejamos de lado algunas manchitas que nos pueden molestar. Pero el Señor no va a ser así. El Señor va a examinar tu corazón y Él va a sacar a la luz lo que no sirve. Entonces, a partir de ahí, en ese proceso, ahí sí podemos estar capacitados para acercarnos y tratar con el error de la otra persona. Desde tu testimonio. Desde lo que vos viviste. No desde tu púlpito tarima. Yo pasé por esto. Yo estoy luchando contra esto inclusive. Y yo sé cómo podemos hacer. Me querés hacer caso. Escúchame. Y entonces le da tu testimonio. Esa es una forma correcta y en amor en la que tenemos que hablar. No presumir. El cristiano debe ser mejor. ¿En qué sentido? En reflejarle a Cristo. El cristiano es ahí donde es mejor. No por lo que sos. Sino por lo que reflejas. ¿Por quién está a tu lado o en vos? Cristo. El Espíritu Santo. Es así. Ahora. Nosotros tenemos que ser hermanos. Tenemos que ser hermanos y tenemos que demostrar eso. El ser hermanos. En todas nuestras actitudes y conductas. Hacia otros. No debemos actuar ni como jueces. Así como estábamos viendo. Que son severos. Censuradores. Y condenatorios. No. Ni como hipócritas. Culpando a otros. Mientras nos excusamos nosotros. Tampoco es la forma. Sino como hermanos. Cuidando de otros. A tal punto. Que primero nos culpamos. Y corregimos nosotros. Y luego buscamos ser construidos. En la ayuda. Perdón. Ser. Preparados en la ayuda. Que le damos a los demás. Esa es la forma. No mostrarnos como jueces. No ser hipócritas. Y dejar que el Señor sea. El que sane primeramente nuestros corazones. Para que nosotros podamos acercarnos. Y hacer lo mismo. Con las personas que necesitan. Sabiendo. Y repito otra vez. Que vos pasaste por ese valle. Vos pasaste por esa situación. Entonces hablas de testimonio. No hablas ni siquiera de conocimiento. Ni de sabiduría. Hablas de testimonio. Corregir. No como enemigo. Escuchen. Corregir. No como enemigo. Ni como adversario. Exigiendo castigo. No como el médico. Sino como el médico. Que provee las medicinas. O mejor aún. Como Dios. Elijan ustedes. ¿Verdad? Corregir. Está bien corregir. Pero no tenemos que hacerlo como un enemigo. O como un adversario. Que busca el castigo de la persona. Que recibe. Esa condena. Sino como un médico. Dice. Un médico. Que te da una medicina. Para que mejores. O sanes. O más bien aún. Mostrar el carácter de Dios. Porque eso es lo que Él hizo contigo. Él. Te rescató. Y te está restaurando. Él te rescató. Y te está restaurando. Y eso es lo que el Señor. Nos pide. Que hagamos nosotros. Con las personas. Que nos acompañan. O en esta comunidad. Demostrar ese mismo carácter. Necesitamos ser tan críticos. Con nosotros. Como somos. Con los demás. Necesitamos ser. Así de críticos. Y ahí está el equilibrio. Ahora. ¿Cuál es la relación. Con nuestro Padre? La relación con Dios. En el. Versículo 7. Dice el Señor. Del mismo capítulo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y al que llama. Se le abrirá. Amén. El Señor primeramente. Asegura. En estas palabras. Dice. Pedid. Llamad. Buscad. ¿Verdad? Él no es que nos dice. Podrían hacer esto. Es imperativo. Él nos ordena. A que nosotros tomemos esta palabra. Y la implantemos en nuestra vida. En nuestra creencia. En nuestra fe. En nuestros hábitos. En nuestra forma de conducirnos. Él nos asegura. Él nos asegura. Y nos anima. ¿A qué? A orar. A acercarnos. Ante el trono de la gracia. Entendiendo de que vamos a recibir respuesta. Asegurándonos de que va a ser así. Nos anima a orar activamente. Dándonos unas promesas muy bondadosas. Nos asegura que seremos oídos. Nos indica en estos versículos. Mandatos directos de pedir, buscar y llamar. Es la forma en que tenemos. Para dar a conocer nuestras peticiones a Dios. Esa es la forma. Nos muestra cómo es la forma. También podemos ver que las promesas son universales. ¿En qué sentido? Dice todo el que pide. Todo el que pide. No es el pastor. No es el líder del grupo gareño. No es el auxiliar pastoral. No es el maestro de Biblia. No está categorizado acá. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y que tenemos que acostumbrarnos. Está bien, perfecto. Compartir y venir y orar. ¿Verdad? Con una persona. Porque eso es bíblico. La palabra de Dios dice eso. Donde se reúnan. ¿Verdad? En mi nombre. Él asegura que ahí está Él. ¿Verdad? Pero no tenemos que nosotros depender del pastor. Es algo que tenemos que nosotros sacarnos de nuestra cabeza. No es que Él está más cerca de Dios que ustedes. Ustedes también. Y acá dice la palabra de Dios. Nosotros también estamos capacitados para pedir, para llamar. Y Él nos escucha. Eso es algo importante que nosotros tenemos que grabarnos. Dice, son, las promesas son universales. Todo el que pide. ¿Cuál es la llave? Es que seas un hijo de Dios. Es que hayas, le hayas recibido a Él como Señor y Salvador. Y que tengas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Eso te capacita para que vos puedas acercarte a Él en oración. Si pertenecemos a Cristo, Dios es nuestro Padre. ¿Podemos creer eso, gente? Si nosotros en algún momento tuvimos un encuentro con el Señor, le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos, le recibimos, y repito de nuevo a Él como Señor y Salvador, tendemos que entender de que somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. ¿Saben por qué digo esto y con tanta fuerza? Porque escucho, escucho en consejerías, hombres que vienen, hombres ya grandes, que vienen y ellos no pueden entender en su mente lo que es un Padre. Porque no tuvieron, no tuvieron esa experiencia en sus vidas. Tuvieron padres ausentes, se les murió, muchas situaciones que se dan. Entonces, nosotros no entendemos ni comprendemos lo que es un papá. Y todavía si el Señor te sacó esa posibilidad, por una muerte, de que no le hayas disfrutado a tu papá, o que Él te haya fallado, en todo ese tiempo de niñez, de adolescencia, te lastima esa palabra, te duele esa palabra. entonces tenemos que reaprender y entender quién realmente es nuestro Padre. Es importantísimo, porque si no, no vamos a poder acercarnos a Él como papá. Podemos acercarnos a Él como un Dios todopoderoso, creador de todo. Claro, claro, es así. Pero Él nos habla en su palabra y nos dice que la relación que tenemos con Él es de papito. Y muchos no tienen eso, no se les encaja, no puede ser, no, no entiendo. ¿Cómo puede ser esto? Él es nuestro Padre, somos sus hijos y la oración es acercarnos a Él con nuestras peticiones, sabiendo que nos estamos acercando a un papá. Y aquí, a los padres les pido que hagan este ejercicio. Sus hijos, ellos les piden cosas, ¿verdad? Y hace falta que les pidan, que les pida algo para que nosotros le demos amor y todo lo que podríamos darle a nuestros hijos. Claro que no. Ahora, entonces acá vamos entrando de a poquito, ¿por qué entonces Él pide que le pidamos? ¿Por qué entonces el Señor habla de pedid, buscad, llamad? Si tenemos un papá que todo lo sabe y sabe por las situaciones de las que estamos pasando o de las que vamos a pasar inclusive, ¿por qué nos pide? ¿Qué pasa? El tema es que no tiene que ver con Él. La oración tiene que ver con nosotros. En esa relación, nosotros estamos recibiendo la bendición. No solamente de lo que pedimos, sino esa bendición de esa relación que tiene que ver con Él. En la oración, en el secreto, en conocerle a Él, nosotros estamos recibiendo bendición. Y es fácil hacer este ejercicio. Hay gente que no creen en Dios, gente que le da la espalda al Señor, gente que se burla de Él, gente que ni ahí tienen el concepto de un Dios salvador. ¿Verdad? Están por ahí y hacen lo que quieren. Tienen comida, tienen sustento, muchos tienen inclusive un buen pasar, tienen muchos recursos económicos, tienen salud, se desarrollan, aparentemente son felices. y pensamos nosotros, yo le conozco al Señor, entregué mi vida a Él. Y le pido algo y no estoy recibiendo. Hacemos ese tipo de análisis, ¿verdad? Ahora, posiblemente todo lo que recibe el impío, también estamos recibiendo nosotros, ¿verdad? Porque tenemos alimento, tenemos sustento, tenemos una familia, estamos luchando seguramente por algún tipo de enfermedad que tenemos, pero el Señor nos da victoria. Y así vamos. Entonces, ¿qué es? Hay bendiciones, ládivas de Dios, que son generales. Es para su creación, es para la creación, es para todos. Pero acá, nosotros estamos hablando de bendiciones espirituales. De eso está hablando el Señor. No se queda y no se fija solamente en las bendiciones materiales. Por eso es que Él habla en el Sermón del Monte y tiene que ver y Él nos lleva hacia una condición espiritual, hacia el comportamiento, hacia nuestras decisiones, hacia ver el horizonte y no mirar hacia nuestras circunstancias, sino que mirar arriba al cielo. Hacia ahí Él nos apunta, ¿verdad? Y Él habla acá de no juzgar, habla acá de la forma en que nosotros tenemos que tratarnos como cristianos, ¿verdad? Y termina con esto y dice, pidan y se les dará. ¿Qué? El carácter de Dios. El carácter de Cristo. Porque créanme que hay situaciones en nuestra vida que tienen que ser corregidas. Hay pensamientos, comportamientos, muchas cuestiones que tienen que ser corregidas, sanadas en nosotros. Y solamente es el Señor el que va a hacer eso. Y ahí, créeme que el impío no entra. Él va a seguir viviendo en derrota en todo lo que estamos hablando. Puede mostrar paciencia, puede mostrar amor, pero no es completamente el que el Señor nos pide. La oración de petición, lastimosamente, gente, no es una varita mágica. La oración donde nosotros pedimos a nuestro papá algo que queremos no es una varita mágica y nos va a cambiar todo con esa oración. Porque la petición del corazón humano, la petición del corazón humano, a pesar de que seas de Cristo, a pesar de que estés caminando con Él y que estés siendo restaurado, ¿verdad? En ese proceso de santificación, hay cosas en el corazón, en nuestro corazón, que son imperfectas. Situaciones, pensamientos, deseos que son imperfectos. Y no estoy hablando de pecado solamente, sino que estoy hablando de que nosotros no tenemos la película completa, no somos totalmente sabios como es el Señor y no sabemos muchas veces qué es lo que pedimos. Entonces pedimos lo que queremos, lo que creemos que tenemos que tener. Pedimos lo que creemos que es necesario, pero no vemos lo que el Señor realmente está obrando en nosotros, en nuestra vida, en nuestro entorno, en situaciones distintas que pasamos. Entonces pensamos que el Señor no nos escucha, pero simplemente Él, por ejemplo, está calibrando nuestros corazones. Él nos está dando, gente, nos está dando sabiduría con lo que podemos estar pasando. Sabiduría que no encontrás en los materiales, en los libros, es una vida, es un testimonio de Dios en tu vida. Pero nosotros no movemos en base a lo que humanamente queremos. Y perfecto, no podemos culparnos por eso, ¿verdad? Porque somos así. Sí, pero es bueno entender de que el Señor tiene la verdad suprema y entera. Y Él sabe, y acá vuelvo a lo que habíamos dicho, Él sabe lo que tiene que darnos en el momento en el que tiene que darnos y la forma en que tiene que hacerlo. Tenemos que descansar nosotros en eso. Por ser bueno, nuestro Padre Celestial da solo buenas dádivas a sus hijos. por ser también sabio, sabe cuáles dádivas son buenas y cuáles no. ¿Podemos descansar en esa realidad? ¿Podemos descansar y irnos hoy y decir, bueno, perfecto, entiendo, Señor. Lo que estoy pidiendo hace tanto tiempo posiblemente es un proceso. Estás haciendo algo que yo no veo, algo impresionante y espectacular en mi vida, pero lastimosamente no lo estoy viendo todavía. Dame fuerza y dame fe para seguir caminando y luchando mientras llegue ese momento en que las cosas que me tengan que dar sean de tu mano y sean realmente buenas para mí. Yo creo que esa tiene que ser la oración. La oración presupone conocimiento. La oración presupone fe. La oración presupone deseo. ¿Qué quiero decir con esto? La oración presupone conocimiento en el sentido de que se supone que nosotros tenemos que estar aprendiendo en la relación con el Señor. Y ahí es donde vamos a entender si no es el tiempo, si no es el momento, si no es lo que necesito, voy a ir entendiendo eso en mi corazón. El Señor va a poner paz, va a poner sabiduría y me va a hablar de la forma que sea para que yo entienda que la petición que estoy haciendo si no lo recibo es por alguna razón. ¿Verdad? También presupone fe. Tener fe para seguir luchando. Sin darte cuenta el Señor está ejercitando tu fe. A medida que vos te acercas al Señor día tras día, noche tras noche, mañana tras mañana, te acerques a Él y aunque no estés recibiendo lo que pedís, Él está fortaleciendo tu fe porque no te moves en base a lo que recibís sino que te moves en base a lo que crees y a lo que ves de Él. Y presupone también, dice, deseo. ¿Qué quiero decir con esto? Ya casi que es importantísimo. Gente, nosotros tenemos que querer realmente lo que pedimos. Tenemos que querer lo que pedimos. Nos reunimos todos los martes con gente que quiere salir de... Está luchando contra cualquier tipo de adicciones químicas. ¿Sí? Los martes. El grupo se llama Perseverantes. Hay gente destrozada. Hay gente que ya está cansada de la vida que tiene. Y no tiene que ver solamente con deseo. Luchan ellos. Luchan. Ellos y sus familias. Porque entienden de que se están yendo directo a una muerte. A una muerte en el sentido de muertos en vida o a una muerte real. Pero siempre les hago esta pregunta y les hago para que analicen realmente, realmente querés salir de esa vida. Realmente estás dispuesto a luchar porque no es fácil. Y son cuestiones que nosotros realmente tenemos que analizar. Pedimos, pedimos, pero no sabemos en el corazón si realmente deseamos lo que estamos pidiendo. Señor, sacame este pecado. Limpiame de esto que estoy haciendo. Dame fuerza para seguir, para caminar en forma recta, para escuchar tu palabra, para no fallarle ya a las personas a quienes amo. Oramos así, pero realmente, y te pregunto, deseas eso desde lo más profundo de tu corazón o es algo que sale desde la boca. Antes que pidamos, tenemos que saber qué pedir. Y si ello está de acuerdo con la voluntad de Dios, también. Tenemos que saber qué pedir y lo que pedimos tiene que estar acorde y equilibrado con la voluntad de Dios. Tenemos que creer que Dios puede cederlo, hacerlo. Tenemos que creer. Tenemos que desear genuinamente recibirlo, lo que estaba hablando. Tenemos que desear realmente. Entonces, las promesas de Jesús se convierten en realidad. Podemos quedar hasta acá, ¿sí? Podemos levantarnos, vamos a terminar este tiempo con oración, vamos a pedirle a la gente de alabanza que nos ministres, nos regale una música para que nosotros también podamos hacerlo. Para terminar este tiempo, son palabras un poco duras, pero es la verdad, es la realidad. Tenemos que afrontar nosotros esa relación que tenemos entre hermanos y tenemos que pedirle al Señor que nos capacite. No podemos dejar de ver las situaciones erradas que están pasando a nuestro alrededor y simplemente por no querer tener problemas o por ahorrarnos palabras, nos hacemos de los desentendidos. Tampoco sería la forma el de ser severos, destructivos, negativos, así como estábamos hablando, y no mostrar ese amor, ese amor cristiano. Hay un equilibrio, gente, y ese equilibrio solamente viene del Señor, solamente dejando que Él nos capacite, que Él sea el que obre en nuestros corazones a través de su palabra, a través de esto que estamos haciendo. Es acá donde vamos aprendiendo. Pero no quiero quedarme solamente en que vos le veas a ese hermano, sino que vos podrías ser el de tropiezo. entonces también que el Señor te muestre cuáles son de esos hábitos que tenés que cambiar, esas reacciones que tenés, que vos sabés que no están bien, pero somos duros. Pero ahí está el Señor. Y que también sea, porque tenemos la relación matrimonial también, la relación en la familia, y que podamos, claro que sí, mostrar ese carácter cristiano también en nuestras familias. No es fácil, gente, no es fácil. Y acá le quiero hablar más a las mujeres. Tengan paciencia con sus maridos. Tengan paciencia. No es fácil, es difícil. No sé por qué razón somos un poco más duros que ustedes, pero les aseguro que si logran que esa persona venga, que escuche la palabra, que por ahí te estás plagueando porque no toma la Biblia y no se sienta con tus hijos y no es el que demuestra que es el sacerdote de la casa que habla la palabra. Tené paciencia. Posiblemente lo que estábamos hablando el Señor está obrando en tu corazón para sacar eso, ¿verdad? Ese oro puro, eso que sirve, que es la paciencia, que es el amor y que en ese proceso vos sientas gozo y sientas paz. Entonces le está usando a ese tipo que está ahí al lado tuyo. Pero mirale con amor, así el Señor nos mira, así el Señor nos miraba desde la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la forma. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Ponemos delante de ti, Señor, todo lo que hablamos, todo lo que escuchamos y permítenos, Señor, esa relación, esa relación, Señor, perfecta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que pedir, Señor, y no tenemos que ser avaros en ese pedido que hacemos. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, que nos ayudes en la relación entre cristianos y pongo delante de ti también de nuevo a mi hogar, a las personas a quienes amo y te pido que me des la paciencia que necesito. Te pido, Señor, que me muestres y me hables del amor, de la benignidad con que tú nos tratas y que podamos, Señor, desarrollar ese carácter. Ayúdanos a ser imparciales, pero de la misma forma, Señor, amorosos. A saber marcar los límites, pero de la misma forma, Señor, estar dispuestos a acompañar ese camino. En el nombre de Jesús, danos el gozo de sentirnos, Señor, parte de una vida y una persona transformada, sabiendo que lo hicimos, Señor, en base al amor, en base a eso que tú nos das, que es paciencia. Te damos, Padre, toda la gloria, toda la honra. Ayúdanos cuando nos acercamos, Señor, en el secreto, con nuestras peticiones, que no nos cansemos. Y mientras nos hacemos, Señor, habla a nuestros corazones, equilibra nuestros pedidos, que sean conformes a los tuyos, Señor. Perdona el orgullo, perdona, Señor, si en muchas ocasiones me quejé por no recibir la respuesta tuya. Hoy, hoy me comprometo de nuevo y hago pacto contigo, Señor, en que voy a seguir en fe acercándome a ti para tener tu carácter y tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor, te oramos y te damos toda la gloria a ti. Amén. Amén. Amén.